Bienvenidos hermanos, este es el día número 40, el día final de nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina. Soy Fray Nelson Medina. Haz que vea. Y como tantos hombres y mujeres podemos decirle, creo Señor, creo, pero aumenta mi fe. Sí, Señor Jesucristo, verdadero maestro y modelo, verdadero guía, santo entre los santos, pastor bueno. Señor Jesús, como te decimos en la misa, te digo en este momento, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, tú vives, tú reinas por los siglos. Señor Jesucristo, nosotros reconocemos que somos ceniza. Nosotros reconocemos la sed profunda de nuestros corazones. Nosotros reconocemos que necesitamos, que requerimos de tu luz. Necesitamos que nos guíes. Necesitamos que sanes nuestras voluntades rebeldes y que ilumines nuestras inteligencias torpes, ignorantes muchas veces y también engañadas. Señor Jesús, a tus pies ponemos la cuaresma que estamos culminando, pero sobre todo a tus pies ponemos toda nuestra vida, para pedirte, ten misericordia de nosotros. Como aquellos ciegos solo podemos repetirte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.